Dicen que en el bosque dos conejitos estaban buscando comida y se encuentran con un depredador, un lobo, que sale detrás de ellos. Los conejos salen corriendo, obviamente, en defensa de su propia vida y se esconden en una cueva. Se meten en la cueva y detrás de ellos logran cerrar una piedra. Imaginémonos, ¿no? Es un cuento. Y el lobo queda afuera, olfateando, esperando, y en un momento determinado, uno de los conejos le dice al otro, pero creo que ya es tiempo, ¿no? Podemos salir. Y el otro conejo le dice, no, 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 el lobo está afuera, no, no, no podemos salir, no podemos salir porque el lobo está afuera. No, bueno, está bien, esperemos un poco más entonces, a ver si el lobo se va. Se quedaron ahí un tiempito más y el otro conejo le vuelve a decir, el que quería salir, le dice, bueno, creo que es tiempo de salir, ¿no? Y le dice el otro conejo, no, 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 el lobo está afuera, no podemos salir porque nos vamos a morir, el lobo está afuera y nos vamos a terminar muriendo. Nos va a terminar comiendo. Bueno, esperemos un poquito más. Pasó un rato más, un rato más, un tiempo más, y el conejo que quería salir le vuelve a decir, che, creo que es tiempo ahora de salir, ¿no? Porque si no nos vamos a terminar muriendo acá adentro. No, no, es que el lobo está afuera, nos tenemos que quedar. Bueno, mirá, vos haces lo que vos quieras, yo voy a salir. Yo decido salir y voy a salir. El conejo se fue. Y el otro conejo que tenía miedo se quedó, se quedó encerrado en la cueva, diciendo, el lobo está afuera. Llegó un momento en que el hambre fue tal, llegó un momento donde su fuerza, donde la desesperación por el hambre fue tal que decidió salir, pero tenía un problema. Cuando decidió salir ya no tenía fuerzas para correr. Y obviamente terminó muriendo de hambre adentro de la cueva. El miedo termina matando una sociedad. Yo no sé cuándo nos enseñaron que escondiéndonos de un determinado agente patógeno podemos llegar a evitarlo. No sé en qué tipo de escuela de medicina estudió la gente, o cuál fue el criterio con el que hoy se está trabajando, pero escondiéndonos de un virus no vamos a hacer que se vaya. Entiendo los criterios epidemiológicos y entiendo lo que se está planteando hoy, pero nos estamos quedando sin fuerza social. Y yo no sé si hay algo en todo esto que pueda llegar a tener que ver con algo tendencioso. Quiero pensar lo bueno. Escojo pensar lo bueno. Pero sea lo que sea que esté pasando, necesitamos entender en nuestras vidas que el miedo siempre va a atarnos a la muerte. El miedo siempre te ata a la muerte. La única forma de confrontar la muerte es enfrentándola, no es evitándola. Uno no confronta la muerte evitándola, uno confronta la muerte confrontándola. ¿Qué significa eso? Significa que si nosotros pasamos toda la vida con temor a la muerte, vamos a ser esclavos de la muerte. Vamos a ser esclavos de todo aquello que pueda ser un riesgo. Así se desarrollan todas las patologías, sobre todo la ansiedad. La ansiedad es la plataforma de todas las enfermedades que nosotros conocemos. Y esto ya es para todos, ya no tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con lo que está pasando con el coronavirus. Tiene que ver con toda nuestra vida. En la medida que nosotros no corramos riesgos, no vamos a tener ningún tipo de beneficio. Todo lo que podemos llegar a conseguir tiene que ver con tomar riesgos, con correr riesgos. Y quizás uno de esos riesgos pueda llegar a ser la misma muerte. Sí, puede ser. Entonces alguien me va a decir, ¿qué sentido tiene si nos morimos? ¿Qué sentido tiene vivir bajo el miedo? ¿Qué sentido tiene vivir como esclavos? ¿Qué sentido tiene vivir con una mentalidad de temor? Necesitamos aprender a enfrentar las circunstancias de la vida. Esto míralo para cualquier aspecto de tu vida que quieras. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que deciden gobernar y los que deciden ser gobernados. El que decide gobernar, y no estoy hablando de los amos, los dueños del mundo. Estoy hablando de todo aquel que decida gobernar su vida. Que decida gobernar las circunstancias. O bien está el que decide ser gobernado por las circunstancias. Mentalidad de amo, mentalidad de esclavo. Mentalidad de gerente, mentalidad de empleado. Mentalidad de libre, mentalidad de esclavo. Tenemos que aprender a desarrollar una mentalidad de valentía. Este país va a salir adelante cuando nosotros aprendamos a poner toda nuestra esperanza en Dios. No en los recursos humanos. Yo entiendo lo de la inteligencia y tenemos que hacer protocolos y todo eso lo entiendo. Pero guarda, que no se venga el tiempo donde la economía nos asfixie tanto y como ese conejo no tengamos forma de salir. Y entonces sí, vamos a ver zafados de un coronavirus, pero vamos a tener más de nutrición infantil que cualquier otra parte del mundo. Vamos a tener más enfermos cardiovasculares que en cualquier otra parte del mundo. Vamos a tener un saqueo en el sistema de salud queriendo evitar que esto nos llegue a pasar. Terminamos sacudiendo y terminamos sobrepasando el sistema de salud. Aprendamos a vivir con entendimiento, con astucia. Es decir, enfrentemos este tiempo los problemas que tenemos, pero lo hagamos con inteligencia. No podemos hipotecar el futuro a cambio de vivir bien el presente o a cambio de zafar en el presente. Esto es para todos, no solamente para el tema del coronavirus. Esto tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. No hipoteques tu futuro. Espero que sea un tip para todos ustedes. Bueno, nada más. Creo que hice mi descargo. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.